Here we go, we're getting on a limbo till we stop And then we'll shop So one, two, three now, baby Here we go Here we go, here we go On a mission as we cover and we're in control Here we go, here we go We're totally smart and soon that I'm at the show Here we go, here we go Here we go Crece PR sin límite 803 AM, Biblioteca en Liverpool Tenemos un problema, señor, sus libros están retrasados El problema es tuyo, nena, no pienso pagar multa Pero señor, es nuestra regla ¡Qué pena! ¡No te suéltame! Hoy presentamos todos al revés 817 AM, almacén en Beverly Hills Basura frita, esta sí que es una gran banda No tanto como la banda de pan, son sensacionales Lo siento, chicas, encontré la mejor banda de toda la tienda Anson Carter ¿Anson Carter? ¿Quién es? Es un grupo que tiene un programa en el nuevo canal local ¿No es un sueño? Hola chicas, soy Anson Carter y les traigo buenas noticias Busco a una conductora que salga conmigo en el nuevo programa que tendremos en este canal Solo tienen que enviarme su video y después veremos lo que pasa En unos días podrías estar trabajando conmigo ¡Ay, esto será perfecto! Enviaré mi video, me elegirá Anson se enamorará de mí Y pasaremos el resto de nuestras vidas juntos Bien, Clover, yo soy partidaria de la libre expresión Pero estás en público Iré a casa a hacer mi video ¿Por qué Jerry es el inoportuno? 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 ¡Ay, eso fue totalmente grosero! ¿Una aspiradora y luego un basurero? Gracias, Jerry ¿Jet? Aquí estoy Linda peluca, ¿estás trabajando en alguna película? No, les tengo noticias emocionantes Seré nombrado caballero ¿Caballero con una espada y la reina? ¿Y serás un sir? Sí, sí, y sí Es un gran honor inesperado ¿Y podremos ir? Yo quiero conocer a la reina Por desgracia no podrán Aunque las tres irán a Inglaterra ¿Inglaterra? Pero no puedo Tengo una cita importante que tal vez me haga una estrella ¿Comprende? Temo que tendrán que esperar Por ahora hay una misión para ustedes En la ciudad de Liverpool han sucedido cosas muy extrañas La personalidad de la gente está cambiando Observen Esta gentil bibliotecaria empezó a actuar como luchadora profesional Y este cirujano no ha podido dejar de bailar Y este general ahora trata a sus oficiales como a niños de kinder Extraño Y algunas de estas personas son muy importantes Hay que descubrir qué es lo que está pasando y hacerlo pronto Exacto Y ahora sus herramientas Usarán labial con rayo láser Comunicadores sónicos Elabrecerraduras Botas con ventosas adheridas Y fétidos ¿Fétidos? Guantes lanzavapores Úsenlos Es un olfato peligrara ¡Ay, qué asco! Así es Es hora de partir Igual yo ¡Ah! Oye, Anson Recuerda, mi nombre es Clover Y tu búsqueda se acabó Ya encontraste a tu co-conductora Soy una chica genial Y soy candente y metafísica Y cielo, soy una estrella ¡Muah! ¡Eso fue grandioso, Clover! Gracias Ahora solo debo enviar el video Y cruzar bien mis dedos Bien, porque ahora tienes que ser espía 1032 AM Caso de la bibliotecaria ¿Segura que eres bibliotecaria? Porque, hermana, pareces una luchadora Lo fui hasta el jueves El día que mi vida cambió ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó? Estaba en la biblioteca Cuando vi una luz brillante Entonces, de pronto Ya no fui tan tímida Era luchadora Fue asombroso Temo que no te entiendo Lo único que podía cargar Eran libros Y tomar una taza de té Ahora puedo cargar Algunos kilos Tengo mañana Una competencia Contra un tipo muy fuerte ¿Quieren ir? Suena emocionante Pero, por desgracia No podemos asistir Como quieran Ahora, si me disculpan Debo hacer mis ejercicios Esto es muy extraño ¿Cuándo habían conocido A una luchadora bibliotecaria? ¿Sí? Igual de raro Que unas adolescentes Involucradas en el espionaje Internacional Creo que fue mal ejemplo Oigan, miren esto El luchador profesional Birmingham Brawler Renuncia Desea una vida tranquila Y simple Tal vez se ha golpeado La cabeza muchas veces Eso O su personalidad Fue cambiada ¿Qué quieres decir, Sammy? Que es extraño Para hacer coincidencia Sí, luchar pertenece A mi antigua vida Ahora prefiero Un buen libro Pero tú eres Birmingham Brawler, socio Eres como un edificio De poder Bueno, sí Yo fui Birmingham Brawler Hasta el jueves Cuando descubrí a Kafka Emily Bronte Y Balzac Entonces supongo Que no conoces A la bibliotecaria De Liverpool ¿Verdad? No, pero me gustaría Conocerla Creo que tendríamos Muchas cosas en común Bien, gracias por tu tiempo Sigue leyendo tus libros Lo haré Hasta luego, lindas Creí que la bibliotecaria Era única Pero hay alguien Todavía mejor Es igual al juego Que jugábamos en el Kinder Eres lo opuesto Tienes toda la razón, Alex Es como si cambiaran De personalidades ¿Pero cómo es posible? Sobre todo Si ninguno se conoce No estoy segura Pero vamos a averiguarlo Es totalmente asombroso Aún en un odioso traje de lana Sigo luciendo fabulosa ¿Qué es lo que buscamos exactamente? La bitácora de la bibliotecaria Quiero saber Qué tubo de especial ese jueves Y qué conexión hay con el luchador De acuerdo a esto Se vio con el Dr. Gris El jueves por la mañana Dr. Gris Dice que es psiquiatra Atiende a doctores, generales, maestros Y aún celebridades como Birmingham Brawler ¡Lotería! Ya tenemos la conexión Es hora de visitar al Dr. 7.20 pm Casa del Dr. Gris Bien Esto es lo contrario de un lugar normal Donde se puede vivir Los psiquiatras son tan dramáticos Parece que no hay nadie Así que vamos a tener que entrar Vamos a necesitar Alguna herramienta Sería mejor una patada voladora Estas botas son multifuncionales Bien Vamos a separarnos A ver qué encontramos Usen los comunicadores Para estar en contacto Bueno Además de que la decoración es tenebrosa Todo lo demás me parece normal Aquí igual ¿Qué nos dices tú, Alex? Solo es una habitación llena de libros A ese luchador le gustaría vivir aquí Alex Alex, ¿estás bien? No está contestando Tenemos que buscarla Sammy, ¿puedes oírme? Hola Esto ya no me gusta Así que caí por la cascada en barril Pesqué al ladrón en su bote Y ahora estará en prisión por años Dios mío, qué gran historia Muy emocionante Esperanza Disculpe, majestad Será un momento Diga Jerry, soy Clover Y ahora sí tengo un problema Alex y Sam han desaparecido Tienes que ayudarme inmediatamente Temo que no será posible Justo en este momento No es posible Oye, si no llegas rápido Voy a desaparecer Y conmigo al cantal nuevo Y adiós a Anson Y con él se irá mi vida perfecta Cálmate Tengo tus coordenadas Estaré ahí tan pronto Como pueda hacerlo ¿Todo está en orden, Jerry? Ah, sí Todo en orden, sí Podría decirme dónde está el tocador ¿Jerry? Bueno, creo que parecías bastante desesperada ¿Qué es este lugar? La casa del sospechoso El Dr. Gris Está cambiando la personalidad de sus pacientes No sabemos cómo o por qué Muy interesante Si hablas de la decoración Bueno, sí, de acuerdo No hablo de eso, Clover Estoy hablando de esto ¿Qué es esto? Un pendiente Se usa en la hipnoterapia Realmente está pesado Y estoy hablando literalmente Eso se debe a que está lleno de algunos circuitos Me pregunto para qué es este botón Para activar mi herramienta más reciente El altamente potencial Y altamente controvertido ajustador de conducta El Dr. Gris me imagina El cual me permite alterar la personalidad de quien yo elija Hasta ahora solamente lo he usado sobre mis pacientes latosos Pero supongo que también funcionará sobre los intrusos ¿Y qué rayos quiere? ¿Por qué cambia la personalidad de la gente? Porque estoy cansado de escucharlos quejarse Supongo que si aprenden a caminar con los pies en la tierra Tal vez podrían ver la vida con una nueva perspectiva Además, también es algo muy divertido De acuerdo Es una terapia bastante rigurosa ¿No lo cree? A veces es muy necesario llegar a los extremos De hecho, como mi experimento está funcionando tan bien Estoy planeando aplicarlo en todo el planeta Empezando con el presidente de los Estados Unidos Creo que él podría aprender algo de un payaso de rodeo Jamás se saldrá con la suya Eso ya lo veremos ¡Desháganse de ellos! ¡Fantabuloso, Jerry! Tú también lo hiciste excelentioso Entonces, creo que yo mismo tendré que deshacerme de ustedes Ya era hora de que llegaran Tranquilas, chicas Hemos estado muy ocupados También nos preocupamos ¡Ay, cielo santo! No se me aloquen Este es el momento más extraño ¿Sí? ¿Qué es lo que les ha pasado? Solo les ajusté un poco de personalidad No puedo creer que seas tan cínico Agarra la onda y aliviárate, muñeco Jerry, por favor Esa forma de hablar no mejorará nuestro predicamento Hablando de predicamentos Las cosas están a punto de ser mucho peor ¡Dios mío! Hasta ahora estamos a la mitad En cuestión de minutos Sus celdas estarán llenas de ratas Que hace muchos días no comen ¡Bien! ¡Disfruten de la tortura psicológica! ¡Bien! Que alguien me salve ¡El mundo no puede perderme! ¡Aléjense bien, criaturas! ¡Qué repugnante! No sé qué es más tenebroso ¿Las ratas o ese cambio de personalidades? Yo tampoco, Clover Tú la vialas eres en tu bolso Muchas gracias, Samantha ¡Asombroso! Ahora es su turno, muñecas Gracias, Clover Digo, Jerry Sin agradecimientos De nada Bien, creo que esto ya fue suficiente Hay que encontrar a ese doctor loco Y volverlos a la normalidad ¡Ay, por amor a Peter! ¿Quién puede llamar en un momento así? ¿Sí? Diga ¡Ah, excelente! Por supuesto que sí Hasta entonces Creo que logré persuadir a Anson Carter Requieren de mi presencia en Los Ángeles De inmediato Pero, ¿qué hay sobre tu... Personalidad? Me refiero a que estás actuando Como si fueras un señor inglés Oigan, ya se las arreglará Y nosotros tenemos que advertir al presidente Antes de que lo conviertan en payaso de rodeo Aquí, Jerry Oh, no Creo que se me había olvidado Voy volando Chao Alguien del palacio Seré el caballero Creo que solo quedamos tú y yo 8.32 pm En la Casa Blanca Tenemos que hablar con el presidente enseguida Hay que descubrir qué es lo que está pasando Y hacerlo pronto Lamentamos presentarnos así, señor Pero es una emergencia Sí, un doctor loco quiere convertirlo en un payaso de rodeo Escuché que... ¿Dijiste payaso de rodeo? Esto sí que es una locura Créame, la locura no es lo que describe a ese sujeto Buenas noches, señor presidente Es la hora de su sesión de consejo No sé qué es lo que me estás queriendo decir Estos son los zapatos que muy pronto usarás Ahora me comprende Es más que un loco Es cierto Y ahora vamos a patearte el trasero Olvidé decirles que cambié a mis tontos asistentes Por estos karatekas cinta negra que están aquí Les aseguro que mi trasero probablemente no será el que resulte pateado Y ahora, ¿a qué venimos, chicos? ¿Qué vamos a hacer, Sammy? Lo único que podemos hacer al extraer a la artillería pesada Aún no terminamos contigo Seguramente bromeas, linda Cuando se trata de salvar al mundo No bromeamos, Doc Dulces sueños Excelente trabajo, Sam Ahora es el turno del psiquiatra Tengo otros planes para él, Alex Estudio de televisión, 8.50 pm Es súper que estés aquí, Clover Tu video fue matador Yo también me siento deleitada, Anson Créeme ¿Deleitada? Tu lenguaje es chistoso ¿Así que estás lista para hacer algunos videos atrevidos? Eso es correcto ¡Ay! ¿Qué es este ruido mortal? ¿Disculpa? A ese video No me digas que a los jóvenes les gusta esa basura Esa basura es basura frita Y por ahora son los más populares Bueno, debo decir que su nombre es bastante apropiado ¿Acaso hay algo que te guste, melindrosa? Hasta donde yo sé La única música que vale la pena Es la música clásica Brahms, Mozart, Bach Tu auditorio la apreciaría como un verdadero alivio Sí, bueno Tal vez la pondremos en otra vida, claro Mientras tanto... ¡Cielos! 7.20 PM Palacio de Buckingham ¡Ey! Mi reina, mi reinita De veras que siento llegar tarde No se preocupe, Jerry Así que... Gracias por invitarme de nuevo a compartir con estos rucos Me siento como una palomita inflada Es un... Un gran placer Entonces, gracias, queridos rucos Por haber decidido hacerme un caballero Es algo demasiado inesperado Mejor que comprar zapatos en Beverly ¿Se está sintiendo bien, Luis? Bien Estoy macanudo, reinita Ahora que ya empiece la fiesta ¡Upsi! Jamás se saltarán con la suya ¿Apuestas? Será mejor ir a ayudar a los otros Buena idea Y así entre tanto Mis hombres se encargarán de este payaso ¿Cómo les habrá ido a Jerry y a Clover? Hasta donde yo sé La única música que vale la pena Es la música clásica Brahms, Mozart, Bach ¿Cómo pudieron salir esas palabras de mi boca? ¡Están pasadas de moda! Lo ridículo es mi conducta en el palacio Ahora no solo la reina me desprecia Sino que convertirme en caballero es un asunto imposible Es una pena, Jerry ¿Diga? Sí, soy yo ¿En serio? Sí, desde luego Claro, adiós No van a poder dar crédito A Anson, el amor de mi vida Jamás había tenido tantas llamadas como conmigo Todos quieren a la intelectual Quieren que regrese ¡Asombroso! Ya puedes darme las gracias No tengo que agradecerte, Jerry Debo cambiar de personalidad contigo ¿Dónde está el ajustador de conducta? No, ni en un millón de años ¡Vamos, Jerry! Dije que no Pero, Jerry, esto es importante ¡Por favor! ¡Por favor! Tres espías sin límite Helados Interrumpimos este programa para dar un aviso importante Alguien se ha escapado de la prisión de máxima seguridad del estado Cuidado, podría estar armado y es peligroso Bienvenidos al Parque Pico del Diablo Hoy presentamos Viaje en esquí Autobús local Bien, chicas Para maximizar el éxito de la clase de esquí Veamos si las prioridades están claras Ver chicos, flirtear con ellos y besarlos ¿Sabes, Clover? Hay otras cosas que hacer en este lugar ¿Cómo bajar la montaña en una tabla? ¿Alguien quiere venir? No, yo no iré Mi misión será tomar fotografías con mi nueva cámara digital ¿Qué hay de ti, Clover? No, gracias Mi misión es encontrar al chico más guapo del club Eso es fácil El chico más guapo del planeta está junto a nosotras Hola, baby ¿Qué estás oyendo? No importa Una vez que me ponga mi traje seguro que me notará Miren esas gogles rosas Hola, baby Al único al que conquistarás con esa tontería es a Arnold Llevo unos iguales en clase de química No te sientas mal, Clover No todas pueden tener un traje diseñado especialmente Especialmente Ese traje es idéntico al traje que uso como espía Y escoge a M Chalet de la montaña Me olvidaré de David Ya encontré a mi Romeo Sí, mis saltos son dobles, triples, elegantes, mortales Los hago todos Voy a ganar la carrera final Seré el mejor de toda la competencia Tú puedes vencerlo, Alex ¿Lo crees? Eso lo sé Bajar en tabla es más sexy que esquiar Puedes verlos en sus trajes ¿Puedes enseñarme cómo? Sí, claro ¿Quieres una taza de mi chocolate caliente con menta y un poquito de cocoa? Es importado Sí, claro ¿Te dije que manejo la tabla y que sé esquiar? ¿Estás bien, Clover? Estoy bien Esa boba nunca se rinde sin pelear Será como otros fines de semana, ¿no es así? Muy bien Después de que el autobús se llave a Mandy podremos divertirnos Sí Qué bueno que habrá un poco de paz antes de subir a la montaña Esto es una broma Específicamente pedí una habitación sencilla Por favor, díganme que esto no está pasando Chicas, calmense ¿Calmarnos? Dicen que no cambiarán habitaciones Jerry, tienes que ayudarnos Solo tú puedes hacer que escapemos de Mandy Lo lamento Las pugnas de la prepa no están bajo mi jurisdicción Pero Mandy es una amenaza mayor que todos los villanos que hemos vencido ¿Podrías enviarnos alguna misión? A bajar a un gato que esté en un árbol El mundo no necesita de sus servicios La mejor sugerencia es que se relajen y gocen de su fin de semana libre Miren, chicas Yo me quedaré con esta cama Ustedes tres pueden compartir la otra De acuerdo, pequeña araña Ninguna de nosotras quería compartirla contigo, ¿sabes? ¿Y qué pasó con Tof? ¿Te quedaste sin chocolate o él salió corriendo? ¡Por favor! Tof quería entrenar un poco antes de la carrera Así que nos veremos más tarde ¿Qué es esto? Mi cámara, así que por favor no la toques Porque vas a... Tirarla ¡Ay no, mi tabla! ¡Mi traje! ¡Lo que me faltaba! ¡Me rompí una uña con su basura! Bien, mejor vámonos de aquí Dos setenta y seis TN, campo de hockey sobre hielos Operación Quiero a Tof Toma Tof ¡Sí! Uy, tabla sobre nieve, hockey, esquí ¿Hay algo que no puedas hacer? Claro que sí Ser perdedor Bueno, yo soy una gran patinadora ¡Uf! ¡Ah! 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 ¿Podría que ayudarme? Las agujetas están sueltas y no sé si van sobre la izquierda o van sobre la derecha ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ah! 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 ¡Ya no importa! ¡Ah! ¿Desde cuándo el hielo se rompe en círculo perfecto? ¿Alguien hizo esto a propósito? ¡Ah! 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 1-2 PM Funicular Pico del Diablo Oye, David, este lugar es hermoso Sí, pero para construirlo tal vez cortaron muchos árboles viejos, lo cual probablemente ha dejado en peligro a cientos de miles de especies ¡Ah! Sí, claro ¡Ah! La vista es romántica Me gustaría tener a alguien con quien compartirla No te rindas, Sam Buscaré a alguien para ti ¡Ay! ¡No puede ser! El año que entra debo ser más sexy No logro atraer a nadie ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperen, no! ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! La verdad es que prefiero no ser tan espectacular. El cable no se rompió. ¡Lo cortaron! ¡Estoy bien, Sam! Destruiste lo que nos haría subir a todos para poder esquiar. No fue culpa mía. Alguien cortó el cable a propósito. Y la verdad creo que fuiste tú. Lleva tu teoría sospechosa a la policía. Creo que les hace falta reírse. ¡Fíjate, tonta! ¡Eso intento! ¡Pero no puedo controlar mi tabla! ¡Qué destreza, Alex! ¡Sí! ¡Qué pena que el árbol se interpusiera en tu camino! ¡Ah! ¡Mandy! 2.47 PM, lugar de la competencia a campo traviesa. ¿Cuántas veces se rompe un hielo en un círculo perfecto? ¡Tantas como se corta un cable deliberadamente! O una tabla se sale totalmente de control. De pronto iba yo a saltar y luego mi tabla empezó a alocarse. Y adivinen quién estaba ahí. ¡Ah! Déjame adivinar. Su nombre empieza con M y termina con Y. Y es nuestra compañera de habitación. ¡Bingo! ¿Espías? Jerry, por favor, dinos que encontraste la forma de sacarnos de aquí. ¡Mandy nos está fastidiando ahora en un nuevo nivel! Lo siento, Clover. Tengo malas nuevas. Nuestro peligrosísimo enemigo, el Dr. Jilly, se escapó de prisión. ¿Al que detuvimos por querer congelar al mundo? Sí. Creo que sólo quiere vengarse de ustedes. Un momento. Tal vez no es Mandy la que nos ha estado poniendo trampas. Tal vez es el Dr. Jilly. Entonces creo que debemos irnos de inmediato. ¡Hay que empacar deprisa! De hecho, Clover, las tres deben tener cuidado. Jilly es muy peligroso. Casi letal. ¡No me digas! La última vez que me capturó me forzó a jugar ajedrez y me mató de aburrimiento. Cuiden mucho sus herramientas. Se las enviaré por aire. Y recuerden, mantengan en secreto su identidad de espías. Nadie debe saberlo. Suerte, espías. ¡Qué eficiente es Jerry! Creo que le debemos una disculpa a Mandy. ¡Qué humillación! ¡Oigan! 3.30 pm, Chalet de la Montaña. ¡Hola, Mandy! Venimos a disculparnos. Creímos que eras la culpable de nuestros accidentes. ¡Ja! Oye, Todd. Vámonos antes de que estas frívolas también me culpen por tener un cabello tan maltratado. ¡Gentil y graciosa, como siempre! ¡Ah, Todd! En una escala del 1 al 10, ¿qué tan besable crees que soy? ¡Ah! Creo que tú mereces un 10. Ven a besarme. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Pero hagámoslo frente a la ventana. Quiero ver cómo la cabeza de Clover da un giro de 360 grados. ¡Ah! No hables. Guarda el romance para después, Clover. ¡Oh, no! No puedo creerlo. Soy un verdadero tonto. Tengo que pedirle ayuda a alguien. ¿Pero a quién? ¡No, oigan! Esa chica, Mandy, creo que fue... raptada. ¡Sí! ¿Pero quién querría raptar a Mandy? Un tipo que... que parecía de hielo. Es Jilly, seguro. Y se llevó a Mandy. Sí. ¿Y en serio pensamos que fue algo malo? 5.48 pm. Escondite del Dr. Jilly. Jaque. Tranquilo. No fue tan emocionante. Este es un juego estúpido. No sé por qué te gusta. Silencio. He esperado mucho para esta revancha, Clover. ¿Clover? Es lo peor que cualquier persona jamás me ha dicho. No soy Clover Fenómeno Polar. ¡Soy Mandy! Pero tu traje rojo, yo creí. Oye, piensa de nuevo y trata de no quemarte el cerebro. Muy bien. ¿Cómo dices que se llama esto? Es un peón, querida. Algo en lo que tú te has convertido. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Si ustedes tres son pecas, no me salvan. Lloraría, pero mis lágrimas se congelarían. Y además no quiero arruinar mi maquillaje. Ayúdenme, por favor. Creo que es una trampa. Jilly quiere que busquemos a Mandy. ¿Y lo que Jilly quiere es importante para nosotras? ¿Por qué? Oye, sé que Mandy no es una persona muy agradable, pero no merece que Jilly le reserve quién sabe qué destino. Además, piénsalo de este modo. Si salvamos a Mandy, ella nos deberá una grande. Bien, ¿y cómo los encontraremos? Bueno, creo que podremos rastrear los gritos de Mandy con nuestros audífonos supersensibles. Buena idea. Hay mejor recepción en la cima de la montaña. Vamos, chicas. Hay que atrapar a un villano. Sí, y salvar a una villana. Me niego. Por nada del mundo jugaré más ajedrez. Como mi rey, no estás en posición de rehusarte. Además, es una grosería. Pues discúlpame si ser secuestrada no estaba en mi lista de sucesos. Además, ni siquiera eres bueno para jugar. Vas a jugar ajedrez y créeme que te gustará. ¡Y tú vas a leer mis labios! ¡No! ¡Ay, esa voz! ¡Mis oídos! ¡Mis oídos! ¡Ay! ¿Estos audífonos no regulan el volumen? Esa parece la voz de Mandy. Y viene desde el sur. Buen trabajo, chicas. El escondite de Jilly está del otro lado de la montaña. Vamos, casi oscurece. Nuestros esquís supersónicos nos llevarán volando. Yo debería estar abrazada con Toddy, no padeciendo tanto frío. ¡Sam! ¡Alex! Clover. Silencio. Oigan, ¡dense prisa! Es lo que hacemos, solo que... ¡Por favor! Oh, qué placer verlas a las tres de nuevo. ¿De nuevo? ¿Ya conocían al anciano? Apenas. ¿No sigue obsesionado con eso de congelar el mundo, verdad? Por supuesto que sí. Pero primero hay algo importante que debo conseguir. ¿Una vida menos patética? ¡La venganza! Eh, Dr. Jilly, ¿recuerda que quería una reina helada? ¿Qué tal si nos deja ir y le dejamos a Mandy? ¡Clover! Ni siquiera si tú fueras mi reina de hielo, podrías hacerme renunciar a mi dulce venganza. Con solo oprimir un botón, los surtidores de nieve que están sobre esta cabaña explotarán, lanzando una monstruosa avalancha. ¡Es un gran honor! No van a necesitar esto. Y esta es la despedida. Oye, Clover, ¿hace cuánto tiempo saliste con ese decrépito y cómo terminaste con él? Porque en serio, creo que debe ir al manicomio. Hasta nunca, espías. ¡Se terminó! ¡Seremos historia! ¡Nadia! ¡Au! ¡Eso me dolió! ¡Clover! ¿Qué? Tenía que tranquilizarla. ¿Creen que estuvo mal? No, pero no debes ensañarte en una crisis. ¿Qué es ensañarte? Saqué mi labial láser antes de que Jilly se llevara nuestras mochilas. De que no supone el día de hoy es el espectáculo. ¡Sé que todo esto es por mi culpa! ¡Me están castigando por ser tan horrible! Si logro salir viva de esta, jamás voy a volver a insultarlas. Gracias. ¡Por fin! Ni voy a burlarme de su ropa. ¿Qué hay de malo con nuestra ropa? Ni volveré a robarles a sus novios. Ahora sí me gusta lo que dices. Es un trato. Alex, encárgate de Mandy. Clover y yo iremos tras Jilly. ¿En dónde conseguiste estas botas tan veloces? De la gente. Oh, son de Suiza. Eso es lo que usan en invierno. El negro y el azul no son mis colores. ¿Podemos irnos despacio? ¡No queremos ganar la carrera! ¿Carrera? ¿Qué carrera? ¡Sujétate bien, amiga! 8.30.1. Carrera de campeonato. ¡Genial! ¡Ríndanse, señoritas! ¡Nadie puede con todo! ¡Es extraño! ¿No se refirió a él mismo en tercera persona? Sí, porque terminará esta carrera en tercer lugar, justo atrás de nosotras. Escaparon por un golpe de suerte, pero creo que ninguna está a la altura de mi genio. Creo que se equivoca, Jilly. Lo tenemos acorralado. Eso ni lo sueñan. Usa nuestras herramientas en nuestra contra. ¡Se atrapaba, Jerry! Sí, y quisiera decir lo mismo de usted Lo intentamos, pero Jilly tomó nuestras mochilas y nos quedamos sin una espía Si la primera vez no tienen éxito, inténtenlo una segunda Y hoy, el primer lugar es para estas dos bellezas, Alex y Mandy ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Jilly escapó, lo perdimos Este trofeo parece falso, ¿creen que sea oro verdadero? Podría ser bronce pintado de dorado ¡Clover, Alex! Estoy soñando o Mandy acaba de salvarnos 9.50 pm, Super Sauna Se los puedo jurar, Alex dejó muy, pero muy atrás el presumido de tos Vaya chicas, miren, mi cámara siguió funcionando al perseguir a Jilly en la avalancha Finalmente logré algunas tomas muy buenas Sammy, es asombroso Todo funcionó a la perfección Y ahora seremos las mejores amigas del mundo ¿Las mejores amigas del mundo? ¿No creen que es hora de relajarnos con agua tibia, chicas? Hola, no lo había notado antes, pero tienes unos ojos muy bonitos ¿Podría acompañarte? Lo siento, Todd, no me interesa reciclar productos viejos ¡Ah! ¡Eres una persona malvada y horrible! ¿De qué me estás hablando? ¡Ah! Todo está claro, hiciste que me raptaran para poder tener a Todd solo para ti Ahora comprendo cuál era tu juego sucio, Clover Escucha, Mandy, Clover y nosotras arriesgamos la vida para salvarte Apuesto a que las tres estaban de acuerdo con ese esquimo esquizofrénico Él conocía sus nombres, jamás debía haber confiado en tres frívolas Nosotras solo queríamos ser amigas ¡Ah! Lo siento, no solo ser amiga de quien me apuñala por la espalda Chicas, me mudaré a su cuarto por el resto de las vacaciones Pero necesito mi propia cama Esta amistad fue muy corta Debimos haberla dejado en la montaña Véanlo por el lado bueno, cumplimos otra misión Cierto, Jili ya está en prisión No estoy hablando de esa misión Logramos sacar a Mandy de nuestra habitación ¡Ah! 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 ¡Gracias!